¿Qué podemos hacer? Seguir trabajando con los jóvenes, seguir modernizando la política, seguir enfocando los puntos claves que deben existir en cualquier comunidad y sobre todo, trabajar con conciencia y trabajar por la verdad al frente. Y comenzar a traer todo lo que Obama utilizó, todo su discurso, traer la campaña completa de Barack Obama a la República Dominicana sería un excelente éxito. Aunque tenemos un presidente excelente, un presidente que día a día se preocupa porque los jóvenes aprendamos lo que es la política y aprendamos que el que lucha puede llegarse. Vamos a seguir adelante, vamos a modernizar, vamos a llegar a un punto excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!